Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para mi canal, acá estamos en el capítulo 6 Y bueno, vamos a proceder gente a terminar la granja de aldeanos de una vez por todas Como ven acá, bueno estuve dejando AFK, esto así se... así crecían todas las zanahorias Así que bueno, vamos a replantar todas las zanahorias y la restante vamos a ponerla en la granja de aldeanos Como ven tenemos casi 3 stacks de zanahorias, tenemos que plantar esto así que más o menos vamos a tener todos stacks Yo creo que con eso ya va a alcanzar para la granja de aldeanos Bueno si, tenemos 2 stacks, bueno vamos a plantar un stack acá mismo ahora, ahí está, vamos a plantar todo acá Y también tenemos que traer los aldeanos acá dentro y poner los compostadores y ya estaría lista Bueno acá me sobraron 50 zanahorias, así que bueno, vamos a tener que poner unos raíles y traer con carrito los aldeanos hasta acá Bueno gente, ya tengo los carritos, o sea ya tengo los raíles y el carrito Ahora tenemos que llevar los raíles hasta allá arriba Como no me alcanzan los raíles así que vamos a intentar hacer, a craftear más Bueno acá crafteamos 16 vías más Vamos a guardar esta madera y estos palos A ver si llegamos con estas 16 vías Yo creo que podemos llegar de pedo A ver, nos faltó un poquito pero bueno, no importa Crafteamos un poco más de vías y ya está, las vías ocupan mucho hierro, ya me sacaron mucho hierro pero bueno Después miraremos más, igual se viene granja de hierro igual, así que no pasa nada Bueno gente, al final voy a poner las vías de este lado y voy a hacer entrar a los aldeanos por acá Voy a hacer un hueco, o sea después voy a tener que traer más vidrio para arreglar eso pero bueno Vamos a ver si tenemos vidrio, bueno si tenemos vidrio por acá Así que ya podríamos traer a los aldeanos hacia, a ver si me deja Hay que ver si se sube ahí al carrito el aldeano Ahí está, bien ahí se subió el primer aldeano Vamos a ver si le podemos poner el trabajo de composter Acá vamos a tener que subirlo así con cuidado Bien, 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 ya trompe el aldeano Le voy a poner la mesa por acá Hay que ver si la toma o saca el carrito Bueno sí, creo que tomó el trabajo Bueno efectivamente tomó el trabajo Ahora vamos a traer al siguiente aldeano A ver, le voy a meter otra vía acá Ahí está, si me meto vidrio ahí Ahí ya lo puedo meter adentro del carrito Bueno listo, ya tenemos al segundo aldeano Vamos a preparar el composter Ok, ya lo metimos Ahora tenemos que poner un composter acá Así, y le sacamos el carrito Para, para, para que Ahí está, ya tienen los trabajos Y gente, al fin ya tenemos terminada la granja de aldeanos Ahora lo que haría ahora Es tirarle zanahorias Así empiezan a trabajar un poco Y hay que esperar a que se crezcan todas las zanahorias estas Pero bueno, vamos a sacar todas estas cosas de acá Y, ¿saben lo que podríamos hacer ahora? Podríamos ir a la mina A, bueno, a minar un poco obviamente A ver si encontramos algo de diamante Porque, y bueno, y hierro y todo Porque estamos medio cortos También quiero ahorrar un poco de XP Quiero ahorrar un poco de XP A ver si llegamos al nivel 30 Y puedo encantar mi primer pico de diamante Yo voy a minar Y capto que pongo una cámara rápida Buscando todos los minerales Bueno gente, ya terminé de minar Ahora, como ven, bueno Junté muchísimo carbón Vamos a cocinar todo el hierro que agarré Para hacernos más pico de hierro Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos a hacer la trading hall? Ni ahí vamos a tener la trading hall para hoy Pero nada más podemos comenzar a colocar las paredes nada más Como ven, acá tenemos nuestros dos primeros aldeanos Que, bueno, son bebé, pero clave Ya tenemos nuestros dos primeros aldeanos ahí Y bueno, vamos a comenzar a hacer la trading hall, gente Como ven, bueno, vamos a empezar haciendo las puertas de la trading hall Y vamos a hacer la pared Bueno, vamos a tener que ir al nether a buscar mucha más Mucha más piedra negra Porque con esto no me alcanza ni ahí También por acá ya vamos a tener los aldeanos puestos Gente, vamos a ir al nether, voy a buscar mucha piedra negra Y bueno, ¿qué hacen las llamas acá en el nether, amigo? Cuidado, acá tenemos una banda de piedra negra Pero lo que pasa es que acá está lleno de estos slimes Que son molestísimos He tenido muy malas experiencias con estos slimes Bueno, no importa Voy a empezar a agarrar toda la piedra negra que podamos Para la trading hall Capaz que agarre unos 5 stacks Bueno, gente, como ven ya agarré los 5 stacks de piedra negra Así que ahora vamos a seguir con la trading hall A ver, capaz que para el próximo capítulo ya tengamos algún aldeano ya activo en la trading hall Ahora vamos a hacer la piedra esta que me encanta a mí Ahí está, bueno, tenemos una locura Tenemos 5 stacks acá Vamos a hacer algunos... Y con este stack vamos a hacer paredes Bueno, vamos a ir con esto Ahí está, ahora puedo meter 1, 2, 3, 6 aldeanos No puedo meter por ahora Igual cuántos puedo meter... La podemos hacer más larga igual Capaz puedo meter, no sé, 9 aldeanos A ver ahí Bueno, me quedé sin paredes Vamos a buscar más paredes Capaz que la cierre acá, la trading hall Porque creo que por ahí ya está bastante bien Vamos a poner esto así Esto así Bueno, esta va a ser esta trading hall Como ven tiene bastantes lugares para poner bastantes aldeanos Yo capaz que esta ponga algunos de flecheros, de piedra y de hierro Voy a poner un poco de todo en la primera trading hall Y después voy a hacer una trading hall para cada mesa de trabajo Miren, acá creció el primer aldeano Lo que sí, vamos a hacer puertitas Necesitamos tener puertitas Capaz que la haga de esta madera de roblo oscuro Bueno, acá ya tenemos algunas puertitas Vamos a poner una acá, otra acá Y bueno, ya podríamos ir empezando a poner al primer aldeano O sea, vamos a poner una puerta por acá A ver si pasa No, no pasa Bueno, la primera mesa que vamos a hacer es la del flechero Así que vamos a buscar O sea, para eso necesitamos hacer una mesa de trabajo Agarramos dos penedernales No, no había que hacer una mesa de trabajo Pero bueno, así se hace una mesa de arquería La mesa de trabajo no, no No, no iba Así que bueno, vamos a meter al primer aldeano Que capaz que lo meta por acá A ver si la busca la mesa de arquería Sí, sí, ahí la estoy buscando Bien, ya tenemos Ya tenemos al primer aldeano Este nos va a vender palos por esmeraldas Así que bueno Vamos a comprar nuestra primer esmeralda Ahí, ahí la tenemos Ya tenemos nuestra primera esmeralda Así que bueno Vamos a tener que ir comprando muchas esmeraldas Y con esa esmeralda ir comprando otras cosas Como, no sé, armadores de diamante y todo eso Lo que sí, vamos a tener que agarrar Mucha Mucha madera para hacer Muchos palos Bueno gente, ¿saben lo que podría hacer ahora? Podría hacer un atril Para buscar un libro en algún aldeano Lo que sí, no sé si tengo alguna biblioteca Creo que no tengo ninguna biblioteca para hacer un atril Así que Voy a tener que alimentar un poco a las vacas A ver si me dan cuero Ojalá que me den Sí, 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 ya está funcionando la granja Bien Nos dio un cuero Igualmente necesitamos Creo que tres de cuero Sí, necesitamos tres de cuero Así que bueno Voy a tratar de conseguir Dos de cuero más Y ya volvemos Gente, mientras espero que las vacas Vuelvan a tener hambre Vamos a romper todo este árbol Y con toda esta madera Vamos a tratar de conseguir muchos palos Así con todos esos palos Los vendemos por esmeraldas Y con esa esmeralda Tengo pensado comprar Algún libro que nos toque Por ejemplo No sé No sé A un libro que nos guste En la trading hall Así que bueno Bueno 51 troncos Los ponemos todos así Vamos a convertirlo todo en palos Comenzó en una locura de palos Pero bueno Todos estos palos Los vamos a vender Por esmeraldas A ver cuántas esmeraldas Conseguimos Bueno Conseguimos 16 esmeraldas Con un árbol Está bastante bien Así que vamos a guardar esta esmeralda Ya tenemos 22 esmeraldas por acá Vamos a ver si le podemos dar de comer A las vacas Creo que ya nos deja alimentar las vacas A ver si nos da Por lo menos 2 de cuero Es lo único que pido Uh Nos dieron 6 de cuero No, 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 nos dieron nada de cuero Vamos a hacer libros Con este libro Creo que ya nos podemos hacer el atril, ¿no? Ah, no Tenemos que hacer la Tenemos que hacer la biblioteca Va, no tengo madera Vamos a buscar madera Hacemos la biblioteca Y nos hacemos el atril Y buscamos el libro Tenemos la biblioteca Acá tenemos el atril Y ya podemos buscar Eh Nuestro primer libro Vamos a hacer pasar A este aldeano de acá A Banking Voy a tener que buscar Capaz que una cama Bueno Voy a tener que buscar Las puertitas estas A ver si pueden cerrar El aldeano este En alguna En alguna puertita Realmente capaz Si se la pongo acá Capaz que viene Sí, sí, sí Ahí viene A ver si lo pueden cerrar De una No, todavía no Uh Eficiencia 4 Nos tocó Eficiencia 4 Se la dejo Ya está Se la dejo Primer libro A la primera De eficiencia 4 Gente Así que nada En el próximo capítulo Vamos a seguir Metiendo a aldeanos Y buscando libros Y todo eso Vamos a comprar Una esmeralda más Así que nada Voy a dejar este capítulo Por acá Espero que les haya gustado Un montón Hoy hicimos una banda De cosas Baneamos Y poco más Si les gustó Pueden darle like Suscribirse Y activar la campanita Me pueden seguir En mis redes sociales Que se la dejo En la descripción Del video Y acuérdense De seguirme en Twitch Que es donde hago directos Todos los días Y nada más gente Nos vemos en un próximo video Adiós Chau